¡Uuuuh! ¡Si! ¡Ahí está todo el mundo! ¡Bienvenidos un día más al canal de nuestro amigo, el Dino Yorchi azulito de confianza! Y hoy nos encontramos en un nuevo server con mods no premium para Minecraft 1.18.2 con un montonazo de mods que agregan nuevos retos y aventuras a nuestros mundos de Minecraft. Así que ya sabéis chicos, si queréis entrar en este fantástico mundo solo tenéis que ir a la descripción de este vídeo y descargar el pad de mods, también encontrarás la IP y el Discord del servidor. Para más vídeos de este estilo no olvides suscribirte a este canal activando la campanita ya que soy de los pocos que suele subir contenido de servidores con mods para Minecraft y me ayudarían mucho a crecer si es que te suscribes y compartes con tus amigos. Ahora mismo me encuentro en el spawn y fijaos que bonito y que bien decorado se ve con estos arbolitos de colores. Ahora está empezando a llover pero bueno aquí pone Bienvenido a Lost World. Esperamos disfruten mucho en este servidor. Para evitar tener problemas te recomiendo utilizar el comando rules. Sin más que decir, cuidado y suerte aventurero. Claro, yo recomiendo que os leáis las normas porque hay gente que viene y me dice Oye, me han baneado del server. Y resulta que has insultado a 3 admin, que has reventado la casa de 50 jugadores y que has hackeado el server de Discord. Entonces digo, pues bueno amigo, es normal, ¿vale? Es normal que te hayan baneado. Aquí vemos un poco también lo que vienen siendo los comandos básicos que nada más lejos de la realidad son muy parecidos a los de otros servers. Spawn para volver al spawn, los guard, set home para establecer tu casa, el comando home... Bueno, respecto al tema de los kits. Pues bueno, tenemos todo un kit completo de cota de malla, una espada de piedra, un stone epaxel que funciona como hacha y pico, tenemos chuletones, un bloque de protección y bueno, los típicos libritos, ¿no? Que nos dan al iniciar con algunos mods. Fijaos qué bonito y natural se ve el mundo. O sea, tan verde y encima con la lluvia parece esto Asturias, os lo digo en serio. Con estos ríos, ¡buah! Súper precioso, ¿eh? Y aquí encontramos un puente gigante que me imagino que una vez lo crucemos ya podemos empezar a survivalear un poquito, ¿no? Ya estoy viendo también por allí los típicos árboles rotos. Así que vamos a dar un paseo por aquí a ver qué tal. Bueno, estoy nadando por aquí y veo como arrecifes de corales debajo del agua. ¡Súper guay! Y veo también como una especie de pez gato. Una salamandra. Estos son animales del Untamed Wild, que hacía bastante tiempo que no veía este mod en ningún servidor y se agradece. El Untamed Wild es otro de estos mods que me encanta de animales, pero que lamentablemente se ha quedado desactualizado. Aquí lo que estamos viendo, pues un bioma de vampiros, ¿vale? Puro y duro. Está cayendo ahí sangre al lago. O sea, es una combinación muy rara porque encontramos un estanque muy bonito con lagos de coral, pero se está virtiendo un montón de sangre a este agua. O sea, que veremos a ver, ¿eh? Si no me atacan los vampiros. De ser así, no estoy preparado. Vale, vamos a continuar por aquí a ver qué vemos. ¡Ay! Me he quedado aquí atascado en estas hierbajas de aquí. Veo aquí un árbol de cherry, pero claro, esto es la casa de algún jugador, ¿no? Parece la casa de un hobbit. ¡Uy, uy! Que me quedo atragantado. Vale, vale, no se puede entrar realmente. ¡Qué bonito, tío! Cómo está hecha la casa. Bien, pues vamos a coger maderita, que realmente es lo más básico que tenemos que hacer. La verdad es que se me da muy bien lo que viene siendo controlar las herramientas, quiero decir. Si veo que se van gastando más, podéis usarla, tal y cual. No soy el típico que se lleva las espadas y las hachas. ¡Uy, vaya serpiente! A cualquier lado y se la acaban rompiendo. Me encanta, de hecho, este pico hacha porque me sirve para todo. Veo aquí una gran cantidad de carbón. Verá tú que al final la serpiente esta me acaba picando, ¿eh? Al final me acaba picando y ¿para qué vamos a querer más? Vamos a coger el carbón y también un poquitito de piedra, que nos va a hacer falta para hacernos un horno. Ahora me gustaría enseñaros los mods que tenemos dentro del server, porque sé que es algo que os gusta mucho ver, ¿no? Para haceros una idea más clara de lo que nos vamos a encontrar, de lo que no. Así que no os preocupéis que ahora os lo voy a enseñar. Estas amatistas rojas, ¿qué es lo que es exactamente? O sea, estos cristales rojitos y amarillos. Vale, estos del Quar. Quar es un mod que he visto mucho, pero que nunca he llegado a dominar, ni tampoco suelo jugar demasiado con él. Porque es como que añade un poquito de todo, pero no aprieta en nada. ¿Sabéis lo que os quiero decir? También es del Quar, así que lo vamos a recoger. Vale, tengo ya por aquí unas cuantas cosillas. Y ahora vamos a ver qué tenemos por aquí de los mods. Encontramos el Vampiris, tal y como os habéis podido imaginar. Vampiris, todo esto es del Vampiris. Vamos pasando. Vampiris Need Umbrellas. Tenemos el Upgrade Aquatic, pedazo de mod. El de la actualización acuática. Yo creo que es de los mejores mods acuáticos que podemos encontrar. Luego tenemos por aquí el Untamed Wilds. Mod de animales, super guay. Tropicraft. El Tropicraft se ha actualizado recientemente para la 1.21. Y han agregado cositas nuevas, lo que pasa es que todavía no me funciona el mod. Está como en una versión beta. Pero vaya, super guay que esté este mod, de verdad os lo digo. Me encanta. Me encanta además que no agreguen los típicos mods que están en todos los servers. El Tinkers Construct. Aquí lo lleváis. Si lo conocéis, de 30.000 servers. Así que lo paso rapidito. The Gravager para encontrar tumbas. El Supplementaries. Sophisticated Storage. Ok, Sophisticated Storage. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, encontramos por aquí también el Sophisticated Backpack. Para las mochilas. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es el Quark. Todo esto sigue siendo del mod del Quark. Project Vibrant Journeys. Que agrega nuevos biomas, nuevas cosillas. El Mythical Agriculture también. Tenemos el Minecraft Furniture mod. El Murron Quest. Este mod, la verdad es que es muy curioso. Porque me lo había dicho la primera vez, pero no le pillaba el rollo. Y la verdad es que parecía bastante divertido. Tenemos el Mechanics. Ok, el Miner Delight también. Mechanics Addition. Voy a pasar rápido. Materials. Immersive Waring. Ice and Fire. Chicos, que todo el mundo está esperando un server con Ice and Fire. Pues aquí lo tenéis. Que me lo preguntarais mucho. Oye, he de tener un server con Ice and Fire. Si veis mis vídeos. Veis que no decepciono. Ahí lo lleváis. Exorray. Un mod de magia. Greek Fantasy. Bueno, bueno, bueno. Hay un montón de mods. De mobs. De aventuras. Friends and Forest. Que agrega las criaturas que nunca se llegaron a añadir. Las modbows. Forbidden Archanus. También lo tenemos. El Farmer Delight. Every Compact. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, esto es un poco de decoración. Every Compact. Continuamos. Me voy a pasar rápido porque parece ser que podemos fabricar sillas y de todo con muchos materiales. El Environmental. El End Fantas. Que de mods, eh. El Ecologist. También muy chulo. Darker Deep. Tenemos por aquí el Crop Topia. Que hay de todo, tío. El Crate. Absolutamente de todo. El Bother Beast. Vigone Nether también. Beyond Supplenty. Beyond Makeover. Autumnity. Beyond Earth. O sea, que vamos a poder viajar también al espacio, tío. Este server tiene de todo, eh. El Aquamira, eh. Bueno, 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 bueno. Y el Alex Mob me revienta. O sea, es que hay de todo. El Abnormal Delight. Bueno. El server tiene de todo, chicos. Si no hemos visto prácticamente el 80% de los mejores mods de la 1.18.2, no hemos visto nada. Lo digo de verdad. Hay un pescadito. Ay, ay, ay. Me lo quiero matar. Ahí va. He cogido un pescadito, ¿no? Del Aquaculture. Pajao, chicos. Me he encontrado una pantera del Untamed Wild aquí dormida. No, realmente esto no es una pantera. Es un puma. Esto lo tenéis por allí en las montañas de Chile, en Sudamérica. Guapo, la verdad. Está ahí dormidito. Mejor no despertarlo porque como lo despertemos. Se leía bocado limpio conmigo, ¿eh? Dice, bocado, te arranco una oreja. ¿Esto qué es? Vale. Parece ser que por aquí nos indica varias direcciones. Y esto tiene pinta de haber sido a Noxos del Inmersive Wearing. ¿Por qué ha llovido ceniza aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Estamos entrando con una tierra muy seca, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a continuar. A ver qué más vemos. Focas de la Lesmob por aquí también. Cae de todo, ¿eh? O sea, el mundo está súper, súper vivo. Me estoy fijando en algunos detallitos muy chulos. Y es que encontramos por toda la costa como conchas, restos de piedras y tal. Que esto creo que es del Project Vibram Journey, exactamente. Le dan un toque, no sé, mucho más de costa a lo que se supone que son las costas en Minecraft. Uy, mira, Iron aquí. Vamos a pillar, por supuesto que sí. Uno de Iron nada más. A qué rata, ¿no? Yo quería más Iron. Mira, aquí hay más, aquí hay más. Lo cogemos. Ok. Pues nada, oye, pues dos de Iron, que me da para una espadita. Realmente me los voy a guardar con la esperanza de encontrar al menos un tercero. Y hacerme el pico, porque este hacha pico. Está guay, pero honestamente pica muy lento. Allí veo una isla del Moodle Tinker Construct. La isla está azulita. Que también mola un montonazo. Y esto es del Creeper Overhull, ¿no? Vaya tela, este Creeper. Por razón que me ha metido. Por aquí vemos un cachalote del Alice Mob, también. Muy, muy chulo. Vamos a continuar por aquí a ver qué más vemos. Claro que sí. Quiero ver cositas nuevas. Qué bonito, ¿eh? Se ve toda esta zona de costa. Buah, espectacular. Dios, me acaba de aparecer por aquí una especie de fantasma. Esto es de Lice and Fire, que me está aquí atacando. Madre mía, me ha pegado un palizón al principio, porque no lo había visto y se había teletransportado. Qué susto, pero si por aquí no hay ningún cementerio cerca, ¿no? Fijaos el dropeo de sangre que hay con este pad de mods. Me ha extrañado mucho que aparezca un fantasma aquí en medio del bosque, ¿eh? Fantasma de la niña perdida, tío. Qué raro, si no hay ningún cementerio, ni he abierto ningún cofre, ni nada. No sabía que los fantasmas también podían spawnear por ahí, naturalmente. El susto que me ha llevado ha sido tremendo, ¿eh? Ustedes, ¿por qué no lo habéis visto? Estaba fuera de cámara, pero me ha pegado un buen viaje, ¿eh? Digo, madre mía, chaval. ¿Por dónde viene? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? A ver por dónde viene la primera. Y bueno, amigos, yo creo que después del susto de este fantasmín, voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, que disfrutéis de este magnífico server que de verdad está muy, muy guapo. Os va a encantar y para jugar con vuestros amigos en vacaciones es ideal. Lo dicho, no cuesta nada apoyarme, dejarme vuestro like, suscribíos, por supuesto con la campanita activada, porque si no YouTube no te va a notificar ni de un pijo. Y nada, nos veremos próximamente con mucho más contenido. ¡Chau, chau, chau!